El banco Bienvenidos a un nuevo episodio del banco En este episodio de hoy viene Una chica bruta, cuadriculada, perfecta Que viene hoy Una vasca Pasa por aquí Lucía, amor Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Dos besos no me has dado en la vida Dos besos y me los das aquí Porque hay una cámara para que se te vea bien Madre mía, es de mi miedo No, es que no se ve Y cuando se apague la batería menos se va a saber Qué bien ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? ¿Estás ilusionada de venir del banco? No, de estar aquí yo estoy muy contenta No, hombre, normal Si es que es algo que solo pasa una vez en la vida Bueno, hay algunos que ha repetido Porque, ¿sabes qué pasa? Que hay veces que me quedo sin gente Porque yo lo suelo... Y vienen y dentro y están a ti Claro, yo lo suelo subir los miércoles Y hay miércoles que digo Estoy a martes y no tengo nada Y digo, bueno, pues, quien sea Y hoy te ha tocado... ¿Eres tú el quien sea? Yo soy el quien sea Qué bien Qué emoción Que para empezar Siempre me gusta que se describan Sí, a ver Descríbete como una persona cuadriculada, vasca No, a ver Bricago, mira la cámara Bruta No, lo que tú quieras Mírame a mí, ¿no? ¿Qué pasa? Estoy aquí, ¿no? Que, pues, yo soy una persona Muy alegre Muy estudiosa Nada, en verdad Como en tu currículum Capacidad de liderazgo Sobre ti No, a ver Pues yo soy una persona Que me gusta Hacer mil cosas a la vez Que estoy siempre ocupadísima Yo no sé cómo estoy aquí Porque digo... Bueno, no estás tan ocupada Porque yo te escribí ayer Y te dije ¿Tienes algo que hacer por la mañana? Pero yo tenía que estudiar Y dijiste Pero yo tenía que estudiar O sea, te estoy quitando horas de estudio Me estás quitando horas de estudio Para un día libre Que tengo de la semana Del trabajo Del truño En vez de trabajo Ibas a llamarlo truño A ver, cuéntanos ¿Qué te pasa? No, sin el trabajo estoy muy bien Pero... Además tú eres una persona Yo creo que necesito trabajar Es que yo necesito estar haciendo cosas siempre Claro, y te gusta a ti relacionarte con la gente Hablar, demás Y más cara al público Cara al público Entonces yo cuando no he trabajado Digo, esta chica está que no... Que me falta algo Necesitaba ya trabajar ¿Por qué te crees que en segundo de bachillerato Con lo que es Me metía en el curso de monitores? O sea, es que... Es verdad Bueno, yo... Tú no hiciste primero de carrera Claro, yo era periodismo Claro Tú en segundo además Yo en segundo Con la emoción que da Segundo de bachillerato ¿Y por qué te metiste a monitorar? Pues porque quería trabajar en verano Y ganarme un dinerillo y tal Y al final no trabajamos en verano Que sí, no... A ver... Eran prácticas sin pagar Pero yo luego trabajé Vosotros no porque no he salido del coño Pero yo sí Yo... Yo me lo saqué porque dije Mira, pues me saco lo de socorrista tal Y lo de socorrista me parecía un aburrimiento Y un coñazo ¿No te lo sacaste? No me lo saqué Y me apunté a lo de monitora Porque es que dije Es que socorrista... A ver, te digo que el curso Mejor el de socorrista No No Porque era más cortito Ya, pero el de monitor Nos lo pasamos muy bien Era como un campo en verano En Navidad Sí, en Navidad, sí, pero... Sí, pero en un campamento Pero era un... Yo llegaba a veces a... Es que nos tirábamos ahí en el curso de monitor A lo mejor, ¿cuánto? Ocho horas, nueve Yo llegaba con dolor de cabeza No, no, yo llegaba de decir No me puedo relacionar tanto Tantas horas seguidas Además... Y encima tú que no te callas Claro, además yo que soy súper intenso Ocho horas que teníamos que estar ahí Todo el rato Además... En verdad, sí No eran ocho horas de estar así, ¿sabes? Ocho horas de hacer esto, no sé qué Sal, di una tontería No, sí, sí Y acababa destrozado Hostias, es que... Es que el curso... Yo llegaba a mi casa y solo quería dormir Yo me acuerdo un día que quedé con estas... Salimos a las seis Y quedé con estas a las ocho Y dije, oye, me voy a dormir Hasta luego Y dije... Yo bajé, estuve un rato y dije Me voy a dormir Eran las nueve y estaba en la cama, chaval Y yo sí quedaba con alguien Luego estabas así Claro, estabas mal No te daba tiempo No pensabas No, pero... Pero estuvo es guay Estuvo muy guay Y mirad, no es ahora Ahora nos conocemos de eso Si no, no estarías aquí en el banco Si no, no estarías ni aquí Pero es una afortunada Ni nos llevaríamos tan bien Ni... Bueno, también También Somos compañeros Lo justo Somos amigos Amigos con derecho, ¿no? No, tú y yo no Qué... Qué bueno, ¿y tú qué tal? Me encanta porque tú eres... Cuéntame tú qué tal Yo, yo estoy bien ¿Qué quieres que te cuente? Yo no soy aquí el que tiene que contar No me jodas A mí no me metes en... Porque yo te quería... Que yo quería hablar de monitor Porque es muy bonito monitor Que sí, en realidad todo lo que... A mí me gustó mucho O sea, yo cuando hice las prácticas Es un trabajo que... Es que me gusta a mí Porque es como ir al cole A ver, sí Está muy guay El estar con los niños y tal Pero yo llegaba a mi casa a gotar De las prácticas sobre todo Que eran como de 10 a 6 Yo llegaba a mi casa hasta los cojones de niños Venía... Me acuerdo un día que vinieron mis primos Y yo les dije ¿Qué vas a tomar minutos? Una patada No, no, no De verdad Pero porque tú has estado Trabajando con niños chiquitillos Es que eran 3 y 4 años Es que a mí eso no me gusta Porque... Eso fue en las prácticas Y luego cuando trabajaste... Y luego cuando estuve trabajando Con la chica esta ahí En la zona esta de pijos Sí Eran niños ya de 7 o 8 años Da miedo porque está sonando La música del colegio de aquí enfrente Pero es Semana Santa Claro Es vacaciones No hay nadie No sé A lo mejor hay un campamento Algo aquí, ¿no? Bueno, sí puede ser Pero da miedo Además es una música de estas De zombies, así de... Pues con esta música Me echaron a mirar La biblia de la uni ¿Cómo que te echaron? Con música clásica ¿Cómo te enseñó el vídeo? Sí, estaba yo con mi prima estudiando Y te echaron Y eran las 9 Y empezó a sonar música clásica ¿Y qué decía la música? Giro No, empezó... Dijo alguien en plan Tal, vamos a cerrar ya la biblioteca Y empezó a sonar música clásica Y nosotros en plan Ah Vale Pero es bonito echarte así Estaría peor que fuera alguien Con una escoba y te fuera dando así Sí, pero da miedo En plan... Da miedo, sí Después de estar estudiando No sé cuántas horas Contabilidad Pues claro Qué rollo Contabilidad Suena rollo Ahora me hablas de la carrera Primero estamos hablando de monitores Que es que tú has estado con niños Yo he estado con niños muy pequeños Y eso es un rollo Porque yo una con gente que no puedo hablar Claro Y es que encima Y es que encima Intenta jugar con ellos Y qué juegas La zapatilla por detrás Claro Y además si le pones un juego así un poquito más de ellos Que es el balompié Cosas así No se enteran No sé dónde ir Ya A mí me costaba mucho estar con ellos También porque estaba de prácticas Y bueno Hicimos un cenicero Que para ellos era un... Un cuenco Yo hice un cenicero también Para mí fue un cenicero Y me dice un niño Porque yo los tenía de 13 años Y me dice Oye, esto no es muy educativo, ¿no? Un cenicero Y dije, pues no, pero... Es lo típico, ¿no? No sé Ostras No sé Ojo, es que con la típica La cerámica esta En vez de hacerlo con arcilla Arcilla Pues con arcilla De esta que seca Claro, pues yo lo hice con plastilina Solo había plastilina Ah, yo la tengo en mi casa El cuenco de arcilla Pues es que yo lo hice con plastilina Y claro Lo dejaron secando Y no... La plastilina no se... No se seca O se pone dura Y luego se rompe Claro, no, no Entonces dijeron Oye, esto qué puta mierda Pues eso Pero no les gustaba Si es que eran mayores ¿Cómo vas a poner a chaval? Además eran muchos chicos Yo me quedo con 7-8 años Está muy bien A mí me gusta mucho Porque puedes hablar con ellos Yo me acuerdo Yo en las prácticas Estuve acá hasta los cojones De los pequeños, ¿no? De los pequeños Porque además Estaba súper mal organizado El campamento ese Yo... Yo no puedo Yo no tengo Yo soy muy cuadrícula Yo no... Sí, sí, sí Eso no... Pero estos calcetines No dicen lo mismo, ¿eh? Porque venga... Pero son de niños De ovejitas, ¿eh? De ovejitas Y tienen orejitas, mira Bueno, pero... Son muy cuadrículas No, pero yo necesito Que haya orden En mi vida Y en ese campamento No había orden Y luego en cambio Me fui Ya cuando terminé Las prácticas y tal Me fui a trabajar Como tal Cobrando Y ahí sí que había más organización Y ahí había más organización Podía hacer yo con mi grupo Lo que me diese la gana Es que a ti lo que no te gusta Es de prácticas Yo no te veo de prácticas Es que no Es que tú tendrías que empezar En todo lo que hagas Y empezar directamente Si es que a ti no te hace falta prácticas Ni nada De coordinadora ya directamente Sin... Un Miguel Pero porque tú no... Además tú no te gusta mucho Ir a la orden de alguien No, la verdad que no Te gusta no mandar tú sola Pero tener la opinión Pero tener a mi... A mi puta bola Es que no me gusta Que nadie me diga ¿No te gusta trabajar en equipo a ti? Sí Oigo, en clase Trabajas en equipo En el currículum pone que sí Te gusta más... Sí, bueno En el currículum pone que yo tengo nivel Voy a poner nivel medio inglés Y no... Que sí, hombre Que nosotros estuvimos hablando en inglés Un tiempo Es verdad, sí Luego se nos fue Porque además ¿Sabes lo que nos pasó? Porque yo a ti Te dije Háblame en inglés Para practicar Y yo te hablo también Por WhatsApp Pero fue un momento En el que te pasaban muchas cosas En tu vida Y entonces me contabas Todos tus dramas en inglés Y no me enterabas de nada Que sí Y que te acababas enterando Sí me enteraba En general Me mandabas audios De un minuto y pico Que todo, todo No lo entendía Pero sí Pero me venía bien Me venía bien Es que encima En esa época Me pasaban muchas cosas No, no, no Yo justo dije Joder Se lo he dicho justo ahora Que le está pasando Ahora ya no hablamos casi Claro Pero porque estoy bien Sentimentalmente No me jodas Pero vamos que Eso que de monitor A mí me parece muy bonito A mí me parece muy bonito Yo me iba a casa diciendo ¿Qué pasa es que? ¿Te sentías bien? Yo me sentía realizado Lo que pasa es que A veces era duro Sobre todo cuando sean monitor solo Es responsabilidad Es mejor No, es mejor Yo estuve de monitora sola Con los niños estos Y yo llegaba Y era de 10 a 2 Eran 4 horas Y yo llegaba Y yo llegaba y Ya, pero tienes que organizar tú las actividades Ya se están despegando Despegaste un aire hoy de la hostia Yo llegaba y decía Bueno chicos tal Era 4 horas Pues las 2 primeras Era como Venga chicos ¿Qué habéis hecho ayer por la tarde? No sé qué Contarme cosas Hablar con ellos un rato Luego en la siguiente hora Era deporte ¿Y qué les hacías? Depende Cada día hacía un deporte distinto Como eran un par de semanas Pues cada día me inventaba un deporte No sé qué Los primeros días así tal De vez en cuando Cuando no se me ocurría Pues yo que sé Fútbol, baloncesto, baloncesto Luego me inventaba deportes A mí, a mí Y luego les hacía algún juego Alguna dinámica ¿Te preparabas en casa? ¿O ibas a ir? Yo tengo una libreta con muchas cosas ¿Ah, de juegos? Joder Pues pasamela Yo no me acuerdo ya de juegos ni nada Yo tengo la libretita esa con cositas Y había un juego que le gustaba mucho Era el Buscaminas Que tenías que poner Yo ponía conos Te ponías, yo qué sé ¿Cuántos años tenías? ¿Cuántos seis? Siete, ocho Claro, es que yo se lo pongo a uno de 13 A lo mejor me... No, no te creas Si se lo pones un poco Adaptado a ellos Y ya está Y luego buscabas juegos Para explicarles algo también Y que aprendiesen algo Yo nada Yo nunca aprendí en el nada Balompié Además yo Yo les vendía el juego muy bien Aunque fuera una puta mierda Lo importante es la actitud Ay, el del samurái Intergalactic samurái Sí, se les encantó Se les encantó a ellos Yo se lo enseñé pero les costaba Pero era muy bonito Claro, es que a los de siete les cuesta Pero es muy bonito Porque yo les se lo enseñé Y les hice como un mundial Iban ganando Y ganaban estrellas Y el que ganara de todo Luego le regalé una copa Lo que tuviese por ganar Sí, algo que no quería Se lo regalé Y era muy bonito Porque ellos practicaban Cuando no Un ratito de muertos Que tenían en el recreo Practicaban para poder ganar El mundial ¡Qué bonos! Pero lo importante es la actitud Porque yo Jugábamos Que no se cae Mira, ya es que me da cosilla Es que esto está aquí como Que sí, pero es que yo Lo he puesto así No, no, pero lo he asatado Sí, sí, sí A mí lo que me da cosa Es el aire Que igual se escucha menos Pero bueno Y la batería ya No, yo creo que ya ni hay Yo creo que no No está apagado No sé Bueno, da igual Se habrá que Se queda la imagen congelada Ah, que está volado Entonces ya me puedo desnudar Ponte en teta Si nadie lo va a ver Nos desnudamos los dos Un banco deluxe Así desnudos Así Pero charlando igual Que yo les ponía un juego Que era Como esto del juego del calamar Que eran Rollo, era una combinación Entonces eran sillas así Y era Si pisas esta Te mueres Le toca a otro ¿Sabes? Claro, era lo del bujamina Ese es mi bujamina Es claro Pero era un poco mierda En realidad Pero yo se lo ponía como Venga, vamos Y cuando no Y yo me emocionaba más que ellos Una vez le dije a uno Perdió y le dije Jódete O algo así Joder Se insultaba y todo Porque yo me emociono mucho Si yo una vez jugando al balompié Con ellos Les piqué mucho Porque es que si Si tú no les picas Pues están ahí jugando Como que Entonces yo El otro profe Era del otro equipo Y yo Te voy a ganar Y pegó un balonazo Y les colé el balón Y se acabó el juego Y no había acabado la clase Quedaban 15 minutos O sea, por ahí que estuvimos Bueno, chicos Ir al recreo Venga, tiempo libre Venga, tiempo libre Porque se quedó Les colé el balón y todo Era yo peor Yo les ponía también música Yo que sé Las dos primeras horas Es lo que te he dicho Luego era piscina Más calmadito Claro Luego era piscina Y después de la piscina Ya calmarles un rato Para luego dárselos a los padres Porque claro No se lo pasa a dar alterados No se lo pasa a dar alterados Pues yo les calmaba un poco Pues yo que sé Alguna manualidad Algún esto Con música de fondo Ya Y así O en la merienda Cuando tenía el almuerzo Sí La manualidad ¿Tenías muchos chicos O más chicas? Yo tenía de todo A partes iguales A los chicos es que no les suele gustar Tanto la manualidad Sí, eso sí es verdad Pero las pulseras les gustaban mucho Hacer pulseras Hacer pulseras ¿Y qué pulseras hacías tú? Depende Yo había piscinas que llevaba gomitas Las gomitas estas típicas Las de... Eso estaba bien O... O a Valorio ¿Eh? Eso En plan bolitas Y con una cuerda Ah, ya Punto, ¿no? Tampoco hay mucho Eso es un poquito De imbécil, ¿no? Toma mente Bolitas Que son 7 y 8 años Ya Y luego pues tenía mucha ilusión De dársela a sus padres De... Claro, se le ha regalado la gana A alguien, ¿no? Claro A mí me hizo un anillo Una niña Súper mona ¿Y dónde estás, eh? Que poquito No, pero es bonito ¿En el coche? En el coche, sí, sí En la puerta esa Se me ha olvidado Rota Por eso está atascada, ¿no? Porque se ha quedado ahí entre medio Se ha quedado ahí el anillo Pero es bonito Porque, claro Tú eres monitora Y no te das cuenta Que eres un poquito Referente a algunos niños Sí, eso sí Porque irán a casa Y dirán Ah, mi profe No sé qué Bueno, estaba así Y me mira un niño así En un bar estaba En un bar ahí Y estaba así Y me mira un niño así Y yo le miro y digo ¿Me suena de algo? Y yo creo que era del campamento Y yo no me acordaba de él Pero él Mirándome Además como ahora llevo la barba Y demás Me diría ¿Quién es este? ¿Una suena? Por eso que ellos se acuerdan de ti Claro ¿Y tú de ellos, no? Yo de ellos, no ¿Me suena? El hombre, sí Hombre, un poquito sí Pero a mí los niños pequeños Me cansan Yo un ratito Sí que me iba a una clase A otra clase Y estaba un ratito con los niños Sí, pero ya Pero porque es que era Jugar con una pelotita Además, sí, sí Pero a mí me cansa Yo todo el rato con eso No... ¿Qué les haces a los niños pequeños? ¿Qué haces? ¿Qué juegos? Pues jugar con una pelota Que pilla pilla Condite Yo me gusta jugar con ellos Y darles Y de... Y a matar A balón sentado le gustaba mucho A mí el balón prisionero me gustaba mucho También jugaban al balón prisionero Y yo le estaba así fuerte también No, pero mi otro... Mira, yo entré de prácticas Y mi otro monitor El que era monitor de verdad De verdad Yo empecé a jugar con ellos Normal, digo No les voy a hacer daño Claro Pues el monitor Les daba un pedazo de hostia Y dije yo Joder Pues tú también Pues yo sí, también Yo soy de prácticas También no me pagan Da igual que mate un niño A ver, en verdad, sí En verdad Nosotros estábamos de prácticas Yo era como... Pero tú hacías... Yo hacía como de monitor Yo era igual que un monitor Y allí por la mañana Hoy lo haces tú Y digo No me he preparado nada Ni nada Déjame... ¿No? Pero eso está bien Porque hay a veces que... Sí, sí Pabilas Y... Está bien porque a ellos No les saldría del coño Hacer nada Yo sí me toca de monitor este año Y me pone uno de prácticas Mejor A ver... Que lo haga él Pero... Pero si es que en realidad Los mayores también Lo bueno que tienen Es que lo decidían ellos Porque tú vas a... Venga chicos A qué les apetece jugar Claro Porque no les voy a poner a jugar algo Que luego no quieran Van a estar ahí Pues votábamos Y quisiera y... Porque tú a un pequeño No le vas a decir, ¿no? Ya Es que los pequeños de encima Yo en las prácticas tenía una Que tenía tres años recién cumplidos Tenía todavía la barriguita así Y de bebé Súper mona Belén se llamaba Es una barriguita así como cervecera Pero no lo puede ser Claro pero... Pero de bebé No sé, qué chulo Y luego además tú Tienes un contraste que... De monitor además así muy eso Y luego haces economía Que es algo súper cuadriculado Y lo otro es como muy... Y lo otro es... Venga Pero tú qué quieres trabajar ¿Por qué estudias economía? ¿No lo sabes? Eso es como un amigo El otro día que vinieron estos dos Cuando quedamos Sí, sí Que le pregunto Y tú hace una ingeniería Y le digo ¿Y qué quieres trabajar? Y dice No sé Y digo Pero... A ver Yo que no... Estás haciendo una carrera súper difícil Yo es que no los... No es que los... No lo sepa Yo... Yo me acuerdo Desde pequeña quería ser profe ¿De economía? No Siempre he querido ser profe Me daba igual de qué A mí me gusta también profe Sí, siempre Siempre he querido ser profe Pero... Y luego ya en secundaria Dije Vale, yo quiero ser profe de aquí De secundaria y bachillerato Y yo me enteré ¿De cole no? No ¿Por qué? Primaria no No, no Yo necesito que sepan algo Es que no A mí enseñar a multiplicar No puedo Sí, además es como muy... En plan haberte sacado una carrera Después de haber hecho bachillerato Porque enseñar a multiplicar ¿Qué va? ¿Qué va? Bueno, a mí me cuesta A lo mejor una división Yo divisiones no sé hacerlas ya de cajita Con cajita Yo... Me cuesta ya, eh Yo no me acuerdo muy bien Es que teniendo una calculadora maravillosa Que luego en verdad No necesitan los cálculos tanto Yo estoy en la carrera Y a mí no me dejan la calculadora Para muchos exámenes ¿No te dejan la calculadora? No nos dejan la calculadora ¿Y lo tienes que hacer a mano? Es que no hay que hacer nada a mano Todas las cosas que hay que hacer Las puedes hacer mentalmente Perfectamente O se supone que... Pero no son divisiones así muy difíciles Ni nada No Imagina, porque no son divisiones Porque son cosas de derivadas, integrales Es que eso yo no sé qué es Yo no llegué ahí Claro pues No fui a griego No llegué No... Pues no sé Yo luego ya en cuarto de la ESO Yo primero quise ser profe de primaria Luego me metí a secundaria Y dije Vale, de secundaria Y... Y dije Vale, pues aquí lo que hay que hacer Es estudiar una carrera De lo que quieras dar E impartir Y... Y luego te tienes que sacar el máster Y yo dije Vale, pues de lengua Descubrí que odio la literatura O sea, me gusta mucho leer Pero la odio ¿Lees normalmente? Leo normalmente Poca gente, eh Leo normalmente ¿Cuánto fue la última vez que lo viste? Eh... Uff ¿Eh? Hace mucho Hace cosa de un mes Estoy leyéndome 50 sombras de Grey La ha salgado Bueno... Plastificada, ¿no? Si acaso... Claro, pues acaso Pero eso que es Yo no la he visto nunca ¿50 sombras de Grey? No He visto trocitos así Pero hablan muy intenso La peli es muy mala El traducido al español es malísima Y hablan muy intenso Es que en español es malísima A mí me gusta ver las cosas en versión original Entonces En inglés, pues bueno Todavía la toleras Pero es una peli Que la peli no tiene nada que ver con el libro A mí me gusta mucho el libro ¿Por qué no tiene que ver? Pues porque lo hace muy mal Es como Crepúsculo Es mala la peli Pero de lo mala que ellos quieren verla Es que tampoco lo he visto Es que no lo he visto, ¿no? Joder Es que yo no veo nada Cualquier cosa que me digan No... Ya, ya lo sé Ya me he dado cuenta No, pero lo básico Crepúsculo Es malísima la peli Es una saga malísima ¿Pero de qué viene Crepúsculo? ¿De libros? Crepúsculo viene de unos libros Que también me los he leído Hace ya tiempo Y están mejor los libros Es que todo lo que hagas Está mejor el libro Claro Sin embargo, por ejemplo Harry Potter Están mucho mejor los libros Pero las pelis no están mal Me gustan mucho Tampoco lo... Y la primera La primera Pero no me enteré No, porque no... Es que no me... Pero tú has visto alguna película Es que cualquier cosa así Que digas tú que has visto Todo el mundo Yo no lo he visto Juego de Tronos No lo he visto tampoco Tú tampoco Tú has visto Juego de Tronos Es que es muy largo Bueno, miento Creo que vi una peli Pero... Es que es muy largo eso Y además son cosas tan... No, así de fantasía Ay, a mí que me gusta Toda la fantasía Harry Potter Yo sí creo que si me pongo Me gustaría Pero me da pereza Además tiene muchas películas Tiene... Son ocho pelis Ocho Que me parece bonito Que yo vi la primera Y era muy bonito así Y todo Ay, a mí me parece preciosa Todo Y la música es muy bonita A partir de la cuarta Ya empiezas a llorar Pero la primera Es que está bien Pero yo es que También es muy antiguo ya Lo veo muy... Pero está muy bien Sí Aunque sea antiguo, ¿eh? Intentaré verlo Y si no hay unas... Hay nuevas también Hay una serie nueva... ¿Harry Potter? No Una serie nueva que se parece En plan Harry Potter y Miércoles No me acuerdo ¿Se llama así? No ¿Has visto Miércoles tampoco? Sí, eso sí Eso me gustó mucho, sí Pues sí Hay una serie que combina un poco Harry Potter y Miércoles Que lo vi por TikTok Pero no sé cómo se llama ahora La tengo por ahí apuntada Pero eso son mierdas Eso, mira En TikTok se hizo famoso Una serie que era de colores Sí De Netflix Que decía Madre mía Yo vi un capítulo de mierda Y no me gustó nada Es que si veías solo uno No te enterabas Tenías que verlos todos A mí no me gustó, ¿eh? La serie en sí Pero luego Viéndola entera y dices Ah, bueno Está bien No está mal Hay series que están peor O sea Bastante peor A ver, no sé A mí, por ejemplo El juego del calamar ¿A ti te gustó? Yo no la vi ¿No? Me negué a verla Vi un capítulo y no me gustó Y dije Yo sí la vi Pero... Es como... ¿La Casa de Papel? ¿No la has visto tampoco? La he visto Como las dos primeras temporadas Ya el resto... La Casa de Papel está bien Además La Casa de Papel Yo la veía y salía Con ganas de atracar, ¿sabes? Porque era tanta acción Que salías así en casa Y te decías Mato a alguien Primero que pase Que venga a casa Bueno Pero mira, por ejemplo De Marvel Nada Yo tampoco Vi la de Spiderman La última Sin haber visto nada Sin haber visto nada antes Claro, y salían Salía la gente O sea, salían Los Spiderman De otras películas Que eran otros actores Y la gente Hola Y yo Muy bien No sé quién son No sé Jef Yo Marvel no lo veo Tú tienes tiempo de ver Porque yo llego a casa A ver Hay tiempo para... Adri Jóxame Yo con la de cosas que hago Hay... Tengo la certeza Que hay tiempo para todo Bueno, ayer Ayer Yo no lo veo mucho Pero la Marta lo pone Que es la isla de las tentaciones Yo la estoy viendo Yo la veo de fondo ya Yo la veo en técnicas De expresión oral y escrita Es que Como es obligatoria Y me toca los cojones ir Pues me pongo al final de la clase Pero eso es de interactuar ¿No? El rollo de... No, es que mi profe... No, yo a mí me sacaban Hacer incluso teatrillo Vale, a ver Ubica a la gente Que no haya ido A la Carlos III Claro, es una... Es que es una asignatura Que no sirve para... Que no sirve para nada Para saberse expresar... No, a ver Hay dos asignaturas Técnicas de búsqueda y uso de la información Y técnicas de expresión oral y escrita ¿Esa cuál era? La primera que te he hecho La del primer cuatriz... Claro Que te enseña en la biblioteca Que te enseña cómo usar la biblioteca Esa yo me acuerdo Y toda la... La Carlos III se la pone a todas las carreras Y yo no entiendo ¿Pero a ti te llevan a una biblioteca? De excursión No Es que antes lo hacían antes del COVID Pues nada, a mí no A mí no me llevan Era online, ¿no? La tuya Era online Encima Y encima en la uni Hay un wifi de mierda Y una cobertura Que da asco Y hay veces que no Pero a mí Pero será en tu zona, ¿eh? A mí me va muy bien Ah, vale Menos el otro día que no iba Pues ya está Pero muy bien Si estamos en la misma zona O sea, te quiero decir No, pero será tu zona A mí me va genial Vale Será tu teléfono Y luego la de técnicas de expresión Y la de... Es que no... Bueno, es que es su propio nombre, ¿no? Pues técnicas de expresión No, no Es que es como... Te enseñan cómo hacer un PowerPoint Te enseñan cómo hacer... Hasta mí no Te enseñan cómo hacer un ensayo Y es como... Tío, estoy en inglés ¿Sabes? En plan... Claro, te la dan en inglés Claro, a mí me la dan en inglés Y yo me acuerdo de clases de secundaria De clases de inglés en secundaria Que eran iguales En plan... Venga, la introduction Ya, sí Tiene que ser corta Tiene que... Claro, es que a ti... En inglés... La conclusión tampoco tiene que... Es que... Es un coñazo la asignatura Pues me pongo a ver la isla Yo a mí me gustaba Claro, te pones a ver la... Ya ves que nos ponían, por ejemplo Pues un día nos pusieron un texto Y decían Tenéis que leerlo Tú, léelo como si fueras drogadicto Algo así Eran cosas así O de entonarlo de una manera O hacer teatrillos Es que depende Hay dos partes Una que es la de... Como la magistral Que es la de teórica Que somos un montón de peña Y en esa es en la que veo la isla Y luego las reducidas son mejores Son un poco más interactivas Es que eso es un rollo Lo de la magistral y lo otro Yo no lo entiendo todavía Pues... Que me lo den todo A mí me gustaría Sí, efectivamente Dar dos clases con el mismo profe Y que ese profe se organice Y se ubique Porque hay temas Que no necesitan tanta... Que no necesitan Una hora y media de teoría Es que ¿sabes qué pasa? Que la universidad es una mierda Es que... No, el sistema educativo Es una basura El sistema educativo Y la universidad es una... Es una... Es paja todo Porque... Es que... Es que la carrera Segura... La tuya no lo sé Pero la de periodismo La das en dos años Y das las asignaturas Que de verdad Necesitas A mí qué cojones me importa Pues... En tele sí Hacemos prácticas Coño, pues ponme a hacer prácticas Llevo un plató Y... Claro ¿Qué cojones quieres saber yo? A mí me dieron filosofía y todo Pero por qué cojones Doy filosofía Yo... Yo de momento... Claro Yo es que las asignaturas Tampoco... Es que tampoco Las voy a usar al 100% todas Ya O sea... Yo qué sé FADE Que era Fundamento de Administración de Empresas Es que es segundo bachillerato Economía Es segundo bachillerato Es que yo no sé No sé Es que... Porque a ti no te enseñan... Yo es que daba hasta economía también Para qué cojones quieres yo saber gráficas y demás A ver... Porque podían dar economía Yo no entiendo economía Pero... Enséñame a hacer un currículum No te pueden... Claro Enséñame a hacer la declaración de la renta Exacto No, eso... Una gráfica A mí qué cojones me importa Claro Pero es que encima a ti te ponen La de principios de economía Se la ponen a muchísimas carreras Y es como... Vale, a mí entiendo que me sirva Para la base de economía Pero a ti... Claro, además yo daba lo mismo que tú casi Claro Es que es imposible que una persona Que esté en economía Y una persona que esté en periodismo Ten lo mismo Es que es absurdo O sea... Es absurdo en sí mismo No, y yo que me da... Y que no teníamos ni puta idea ninguno Yo fui tipo test El tuyo fue tipo test El mío fue tipo test Y rezando por sacar un tres Si no, no Yo lo probé Yo creo que el mío fue fácil, eh, rollo El mío era infumable Es que a ver, entiendo que a ti Te lo ponga más difícil, rollo Ya, pero igualmente Se supone que quiero Y luego encima La Universidad de la Excelencia A Carlos III Me perdieron un examen Y le escribo Le digo, oye, perdona Mi nota No, no No puede ser un cero Pero te perdieron el examen Digo, claro Subieron la nota Y era un cero Y era un cero Digo, perdona Digo, mi nota No puede ser un cero Digo, es imposible Digo, el examen me salió De diez Digo Y me contesta el mail Y me dice Me temo que no tengo tu examen Digo, ¿cómo que me temo? Pero te lo ponen Me temo que no tengo tu examen Digo, ¿cómo que me temo, Paco? O sea Paco Si, se llama Francisco Y encima me acuerdo El primer día que dijo Sí, tal A mí me podéis llamar Paco Digo, ¿cómo que me temo, Paco? Bueno, my name is Paco Francisco Francisco No sé Te perdió el examen Me perdió el examen Y lo tuvo que buscar con otro profe De no sé qué otra carrera De segundo Y yo dije, pero vamos a ver Llego la organización aquí Excelencia Bueno Brilla por su ausencia O sea, es que tampoco te puedo comparar Con otra universidad Ya Es que no sé Pero No sé, o sea, yo estoy contenta Con la carrera yo estoy contenta Yo no sé si acabará ¿Te gusta la carrera? A mí me gusta la carrera Yo no sé si acabaré siendo profe Porque me gusta mucho más De hecho, ahora he pedido el cambio al doble grado Hostia Al de relaciones O sea, has dicho Me está costando poco Me voy a meter dos a ver No, no, pero yo qué sé Ya que estoy estudiando Bueno, sí Además es un año más a lo mejor Claro, es un año más O sea, al fin y al cabo dije Mira, ya que me pongo Pues me pongo bien Y estudio Y he pedido ahora el cambio de expediente Y no sé Es que es eso yo ¿Y de qué lo vas a hacer en otro grado? Relaciones internacionales O sea, economía con relaciones internacionales ¿Por qué? ¿Quieres hacer algo así? Quiero irme de España Tomar por culo de aquí ¿Por qué no te gusta España? A mí no me gusta Es que el sistema que tenemos es horrible Pero en otros sitios También, ¿no? Es que yo quiero irme a Alemania Entonces ¿Y a Alemania es mejor? No lo sé Por eso quiero ir A probarlo Por probar Si no, pues siempre puedo volver O a otros sitios A ver, España no está mal Sí que es verdad Pero yo creo que en todos los sitios Bueno, yo creo que en países así como Finlandia Estos así que son más Sí que lo tienen Hay un sistema educativo más guay yo creo Sí En los países así más del norte de Europa No sé Y me está gustando mucho la carrera Pero pues yo qué sé Por complementarla Y dijo Venga Es que eres una ambiciosa Es que En el VIPs No sé dónde acabaré trabajando No sé dónde acabaré trabajando en el futuro En el VIPs toda la vida No En el VIPs no Porque encima Que va, que va No, no, no Bueno, los trabajos de cara al público molan un montón, ¿no? Te encuentras a gente muy guay Te encuentras a gente curiosa O sea ¿Cuál ha sido la persona más rara que te has encontrado trabajando? El otro día me amenazó un hombre Que venía Con una cuchilla De coca hasta arriba Y me pidió O sea, pasaron una serie de cosas Y me pidió un italiano Y yo no De eso creo que no tengo Porque claro Como somos VIPs Smart Digo igual en VIPs hay un italiano Que es un desayuno de no sé qué Pero te pidió así un italiano A lo mejor quería un chaval No, no Quería un solo Un café solo Que resulta que él lo llamaba italiano Pero es que un italiano no es un café solo Un italiano es un café solo doble O sea, dos Bueno, es que eso no entiendo Algo así Es que son cosas muy raras Eso me explicaron a mí Y yo dije Ah, vale Y digo Y no me puede decir un café solo ¿Sabes? Y se enfadó Y se enfadó mazo Y empezó a gritar Diciendo que me iba a tirar una bandeja a la cabeza Y yo Y yo plan Bueno, vale Pero iba de coca A lo mejor era normal así Que no, que tenía unos pedazos de pupilas Bueno, a lo mejor era así él No sé Hay gente muy curiosa Yo el otro día Volviendo de la universidad al metro Íbamos así En los grupitos Y viene una mujer así Que se iba así para los lados Y nos dice Nos sonríe Y nos dice ¿Sabéis dónde hay rosas? Iba súper Yo creo que iba súper drogada Y la decimos No Y nos quedamos así Y se quedó sonriendo ella Pues se iba Un rato así Dos minutos así Y dije yo Bueno Hasta luego Y ella nos dijo Buena suerte chicos Y se iba cayendo ¿Dónde vendría esa? Del esquinazo Del esqui No sé Es súper caro el esqui El esqui es una cafetería Que tenemos ahí Al lado Bueno, al lado Más pa' allá que pa' acá Más pa' allá pa' la Renfe Pero que vale 3.30 Te ponen Hombre, pero te ponen tapita Pero te ponen aquí en el bar Aquí de ¿Sabes? Y te vale 2.50 A ver, que te quiero decir Yo la jarra la vendo A 3.65 en el BIF Y una copa al 3.10 ¿Sabes? Y no damos tapa ni nada Ya, es que son más caros en el BIF La tapa si la quieren la pagas ¿Pero cómo sigue el BIF funcionando? La gente va a comer ahí Sí, que sí Que hay muchísima gente que viene Pero está tan bueno Para ser tan caro Está rico Las hamburguesas están bien Están muy ricos A mí del BIF Llevo trabajando bastante allí Bueno, bastante Llevo 6 meses ahora mismo Sí Joder Cómo pasa el tiempo, eh Y yo sinceramente Lo que más me gusta Son las hamburguesas Están muy ricas Pero sí, de verdad Que son carísimas Aunque estén muy buenas Son carísimas Sí, 12, 13 euros Y es como Son muy caros Para ir aquí en el campo Cómo compra la gente Teniendo los hamburguesas al lado Claro A ver, es que ten en cuenta Que es un centro comercial Que no solo viene gente de Loranga Que al ser un centro comercial Viene mucha gente Que viene a comprar al campo Se viene de tiendas Y luego dice Pues a cenar al BIF O a cenar al Ginos A cenar Joder Es de los más caros que hay Es que Es que es una mezcla muy rara Porque está el BIF Pero luego hay un que va al lado Claro, pero El pomodoro, por ejemplo ¿Ha cerrado? ¿Ya ha cerrado el pomodoro? El pomodoro ha cerrado ¿Por qué? Pues era barato, ¿no? Pues por eso La gente le gusta gastar Lo caro La gente le gusta gastar Ahora han hecho un taco El Taco Bell Que el Taco Bell no está mal Y es más rato, ¿no? Es muy majo Hay gente muy maja Trabajando ahí, lo demás Sí Yo menos encuentro Yendo a tirar la basura Y es baratito, ¿no? No nos ha pasado nadie por él No es caro Hay a veces en los podcasts Que pasa uno por aquí ¿Sabes la calle que es súper grande? Pasan por aquí en medio Les suave, voy aquí en medio ¿Qué te iba a decir? Dime, cariño ¿Qué te he dicho? No sé, estamos hablando del trabajo De la universidad No, que el Taco Bell es barato, ¿no? Ah, el Taco Bell Yo no he ido mucho Yo no he ido mucho La verdad Vamos ahora Sí, vamos a asesinar No, no sé El Vips es muy caro El Vips es muy caro O sea, un 80 o un café Para ser una de comida así Para Comida rápida, ¿no? Es que no es comida rápida O sea, nosotros lo hacemos muy rápido Porque los cocineros que tenemos Son muy buenos ¿Sí? Sí, la verdad Bueno, bueno, ¿cómo lo estás vendiendo? No, no Tenemos unos cocineros muy buenos Lo hacen muy rápido todo Que no, pero de verdad Que está muy bien O sea Pero y tú ves por dentro Lo que hacen Sí Porque eso me da mucha curiosidad A mí trabajar en el burger o algo Y ver cómo cojones Hacen esa mierda de Sí, sí, yo lo veo De carne, de asquerosa Y que para el fruto Yo el burger no lo sé Pero yo Y ves cosas Que me echo No, a ver, sí Una ratilla por ahí No, no Plagas y eso no hay Y encima tienen mucho tal Con el protocolo de limpieza y tal Pero yo veo cosas Yo por ejemplo el otro día A ver, es que esto sí lo ve mi jefe Yo el otro día me metí a hacerme una tortita Le dije a una compañera tal ¿Me puedo meter a hacer una tortita? Que no tengo nada tal Y me metí a hacerme una tortita Y le digo ¿Y con qué le doy la vuelta? Y me dice Con esa paleta mismo Y yo ¿Esta es la de la hamburguesa? Digo Me dice Sí, es que no sé dónde he puesto la otra Y yo Bueno, pero eso no es muy guarro Eso no es tan guarro como Pero no sé No, no hacemos Eso lo hacemos en casa Yo también lo hago Usar el mismo aceite de la tortilla Sí, a ver, sí, es verdad Pero yo qué sé Pero lo del burger Es que lo del burger Yo llevo sin ir al burger ¿Tú coges la carne esa? Es que es como para pegarte ahí A darte como petada Se queda pegado en la pared Por eso que a mí esa O sea, tú Habiendo visto lo de dentro Comerías en el VIP Hombre, claro Y como A diario O sea, que no te da asco No me da asco porque Claro Claro, es que yo Pienso que si tú vas a lo mejor A algún bar Y ya no tanto comida rápida Yo creo que la comida rápida Lo cuidan un poquito más, ¿no? Pero en un bar de estos ahí El bar de Paco No sé qué Saber qué hay ahí dentro, ¿sabes? Ratas ahí Es que no A ver, eso no Porque eso viene calidad Ese tema no es tan fácil encontrarte una rata o cosas así Hombre, mira el chicote El programa de chicotes Se encontraba ahí de todo Ya, pero es que eso también lo busca Ya O le llaman o... Claro, yo creo que busca el malo, ¿no? No va a ir a unos... Claro O sea, nosotros nos pondrían pegas Eso por supuesto Pero vienen revisiones de Sanidad Sí, Calidad Sanidad que yo sepa No viene una persona que es Calidad Se llama Calidad Se llama Calidad la persona Calidad Martínez Hola, soy Calidad Se llama... Valentino Es una persona Ah, Valentino Valentino Es un chico Que es de Grupo Vips Y que viene antes de que venga Calidad Y Calidad es una señora Que viene a decirte lo que hacen mal Pero ese es... Y Valentino viene antes de esta señora Para ponerlo bonito todo Para decirte Esto lo hacen mal, esto lo hacen mal Esto corrígelo, esto no sé qué Y cuando venga Calidad Te saque los menos fallos posible ¿Y Calidades de qué? ¿Del ayuntamiento? De la... Uf, no lo sé No tengo ni idea ¿Y siempre saca cositas? Siempre saca cosas Siempre, siempre, siempre ¿Qué está mal? ¿Qué hacen mal? Pues igual algo que hayan cambiado Que ahora las siroperas Se tienen que dejar en refrigeración Y tú no lo sabías Pues algo así O un azulejo roto Cristales por el suelo Bueno, por eso es lo joder Pero por vuestra propia salud Porque nos rajáis vosotros No por el cliente No, hombre, pero... Siempre saca cosas Y es una persona muy pesada La verdad Y es una persona con la que tú... Yo normalmente... Yo soy un culo inquieto Yo estoy todo el rato... Si estoy trabajando Estoy para allá, para acá Esto, luego... Limpiar... Es una persona que viene Y yo no puedo hacer nada Tengo que estar pendiente de ella A ver qué me dice No puedo estar limpiando No puedo estar haciendo otra cosa Y dice... Pero te dice a ti Te dice esto A mí o a... Bueno, a la gerente O a la encargada de que esté A mí no, pero yo no puedo hacer nada Yo tengo que estar así ¿Por qué? Pues porque... Yo qué sé A ver si voy a estar limpiando algo mal Y me van a poner otro fallo ¿Sabes? Claro, tú mejor que te invita O sea, nosotros... Claro, mejor... No hacer nada más O sea, esa balleta No... ¡Claro! Es que... No, que no se puede limpiar con balletas Que tiene que ser con papel No se puede con balletas Si en un bar viene con la balleta Pues no se puede ¿Por qué? Pues yo qué sé, cabrera Si está la balleta limpia Sí, si está llena de mierda De hace tres días Pues entiendo que no, claro Hombre, ya la he sido todas las noches O todos los días En plan, cada turno que voy Siempre la suelo tirar ¿La balleta? Sí Si la veo mal, la tiro A menos tú ya, ¿no? Ni la lavar ni la Coño, pero... Se echa una guilla Se echa... Ya, pero es que hay balletas Que ya no hay por donde... Tiene vida propia Van dando Ya le falta que salgan patitas Y vayan dando Ya... No sé Yo creo que hay tiempo para todo Y también lo tuyo Dime Que mío Que lo tuyo es Rollo, tú estás en el mostrador Y vienen Claro No eres camarera Claro, también Claro, efectivamente Yo estar en el mostrador Yo puedo estar atendiendo Ofrecerles cosas Para que paguen más En plan extras ¿A tú ofreces? Yo ofrezco extras Para que... Uy, qué rabia Se gaste más dinero O les doy la comida O recojo la sala Recojo la bandeja Y las llevo al office Para luego lavarla ¿Sabes? El office es el sitio Donde está el lavavajillas El lavavajilas El lavavajilas Todo esto ¿La cocina? No La cocina es otro lado Ah La cocina se llama cocina El office es donde está el lavavajilas El lavaplatos Hay una zona como para limpiar las cosas Y otra solo para cocinar Claro Está bien No es una cocina de tu casa Efectivamente Pero está muy... O sea, yo estoy contenta Yo conmigo misma estoy muy contenta Contigo misma ¿Te sientes realizada cuando vienes? Yo me siento muy realizada O sea, de verdad Yo veo a la gente de mi edad Yo te veo a ti No, no me jodas Fíjate, con proyectos Con proyectos O sea, como el banco Que sí No, pero yo... Yo... Sí, además ganas dinero Yo gano mi dinero Yo me estoy pagando mis cosas No sé Yo... Yo me siento bien A mí solo me baja la cuenta Porque no ingreso nada Y me da pena Claro, es que no sé de dónde va a bajar Si no tienes nada Claro, es que no Si no puede subir No sube de nada No sé Yo me siento muy bien Yo creo... Y encima últimamente Creo que hay tiempo para todo Sí, lo estás gestionando bien Sí, es verdad que hay veces Que voy muy acelerada Voy muy... Pero no te estresas De tanto... Yo ya estoy acostumbrada Pero tú no tienes un momentito De decir, me voy a aburrir ¿Sabes? Es que no tengo ese momento Pero yo creo que igualmente Aunque lo tuvieras tú No te gusta aburrirte Tampoco, efectivamente No me gusta A mí hay veces que digo Hoy me quiero aburrir No quiero ni salir ni nada Me quiero estar en mi casa Poniendo ahí la casa vecina de fondo Lo que sea Y estar aburrida Pues a mí no me gusta No puedo estar quieta Y encima también viene de antes Porque yo toda mi vida He estado en taekwondo Y encima hubo una época Que estaba en taekwondo Estaba en alemán Y estaba en balonmano Claro, yo no tenía tiempo De aburrirme Y desde entonces Yo es que soy un culo inquieto Yo en segundo bachillerato Estaba solo haciendo Alemán y taekwondo Y dije Me voy a meter al curso Necesitaba hacer algo Que tengo mucho tiempo libre En segundo Y ahora pues dije Coño, voy a trabajar Digo, me voy a sacar mis cosas Así mis padres No me tienen que pagar Nada Verdaderamente mis padres Me mantienen la casa Pero la universidad El coche y todo Si puedo hacerlo yo ¿Por qué me lo tienen que pagar? No, y además que tú De momento Ganes Lo que gane Claro Te da, rollo No tienes gastos De gastos Tengo ahora el coche Que es un niño tonto Pero bueno, pero te da Y la autoescuela Cuando estaba en la autoescuela Era lo que Claro Era lo que más dinero me gastaba Ahora el coche No solo Así gastos fijos El coche Y la universidad Pero la universidad Estoy a ver si me dan becas este año Porque este año No me lo han dado No, ni a mí Hijo de puta Ni a mí me lo han dado Pues eso Yo no sé Yo no sé dónde se están metiendo las becas Ah, yo sí la sé Porque mi hermana Deja de contar como núcleo familiar Ya tiene veintitantos años Veintiséis Ah, y por eso ha entrado Y encima Entre eso Ya ha dejado de haber una persona en casa Ya solo somos tres O sea Aunque mi hermana siga en casa Ya solo somos tres Y Y luego encima Mi padre recibió lo de mi abuela De la herencia y tal Y pues no se la dieron A ver si está en la edad Pero te la han dado alguna vez El primero sí Debe ser que ahora mi padre es millonario o algo Y no me he enterado yo Porque no me lo han dado No ha cambiado tu situación Y no te la han dado Estoy igual No sé Es que lo de dar las becas no Pero vamos Yo no me puedo quejar Si es que yo Mis padres han echado todas las becas posibles Yo tengo un montón de dinero De las becas Y cuando trabajas de figuración Claro Yo no Eso es el dinero que voy tirando Yo es que como siempre he ido A un colegio concertado o privado No te han dado nada, ¿no? Yo le decía a mis padres Que se lo gastasen en eso Obviamente a mí me daban En bachillerato 3.000 euros al mes O sea, al año, perdón Joder, 3.000 euros al mes ¡Yupi! ¡Yupi! ¿Te gusta esto, Rugaro? A mí me daban los 3.000 euros al año Y... Está ya, ya dura mucho Está ya Estaba teniendo que terminar Pero bueno, eso Que hay tiempo para todo Y que... Y que viva la vida Y que viva la vida Y a disfrutar No, pero yo tengo Yo tengo una pregunta Aquí no había preguntas Claro, pues eso te voy a decir Que tienes que hacer Tienes que responder una pregunta tú Que no te acuerdas Que la hiciste tú en viva ¿Cuál era? Hostia, no me acuerdo No, porque yo respondía a lo de Si fuera el último... Si fuera el último día de tu vida ¿Qué harías? Eso lo respondí yo No me acuerdo qué dije Cualquier gilipolle Bueno, puedes ser... Yo puedo hacer una pregunta ¿Tú tienes pensada una pregunta? Yo tengo pensada una pregunta Yo he venido al banco preparada Vale Y encima relacionado justo Con los estudios Que le hemos hablado Sí A la siguiente persona Que venga aquí Le tienes que preguntar Si está haciendo O si está estudiando Si tiene pretensión De ser lo que quería ser Cuando era pequeño Oh ¿Tú sí o no? Yo, a ver Es que yo de pequeña Siempre he querido ser profe Y de hecho Antes Yo siempre que tengo conciencia He querido ser profe Y antes de eso Mi madre me decía Que yo quería ser mamá Ya está Y ahora no quiero ser mi mamá Pero sí Yo sigo queriendo ser profe Pero también me llama la atención Estar en una oficina Ir por el mundo Viajar No sé A mí una oficina Es que me suena fatal Pero sí lo estoy intentando Me suena un plan horrible Oficina Es que tú eres muy inquieto Bueno, yo también Pero tú eres muy charlatán Yo soy artista Tú eres artista Yo no puedo estar en una oficina Tú no puedes estar encerrado En una oficina Bueno, pues responde tú A la de Caria Si fuera el último día De... Buf Te dicen que mañana te mueres Porque es que no me acuerdo Lo que dije yo Responde esa misma Buf Que mañana me muero Es que yo lo estuve El otro día hablando con Lucía Gastarme todo el dinero Que tengo ¿En qué? En comer En follar Joder, pero en follar No hace falta gastarte dinero No, pero cogerme Irme con mi novio Irme... Carias, si fuera el último día de tu vida Comer y follar Eso es tú Sí Si fuese el último día de mi vida Me iría al mejor hotel del mundo A comer A comer y follar con mi novio Todo el día Hostia, hombre, a mí no Me verás un ratito Dame un hueco Para verme Echarla contigo A vosotros os mando un mensaje Desde el hotel Y ya está Yo lo que estoy hablando El otro día con Lucía Esta pregunta de Si fuera el último día de tu vida ¿Qué harías? Primero, si fuera el último día de tu vida Estarías hecho una mierda ¿No? Porque tendrías una enfermedad o algo Estarías ingresado Y no podrías hacer nada O no, igual mañana te mata un sicario Y te lo ha dicho un avidente Ya, bueno, puede ser Sí, pero si te lo dicen Un avidente Si te lo dice... Vale Un médico Si te lo dice un médico Estarás hecho mierda, ¿no? O a lo mejor hay algo que... Yo iría a comer por ahí Sí, pero follar ahí en ingresado Bueno, pues... Que lo hagáis todo Claro Que manejéis Que pa' algo está Que pa' algo pago yo Y tú has dicho Que si... Que has preguntado Que si... Que si estás haciendo Estás estudiando Estás... Lo que tú querías ser Lo que querías ser de pequeño Que eso es muy difícil, ¿eh? Porque yo, por ejemplo Quería ser de todo Yo iba a cualquier sitio Iba al médico Quería ser médico Iba... Pues... Pues... Si alguna de esas cosas Las has cumplido O no Tú... Hombre, de momento no De momento no Pero porque yo no... Yo no lo considero Haber acabado nada Yo estoy en un proceso Ya, pero... En ese proceso que estás ¿Lo has pensado de pequeño En algún momento? ¿En este momento era lo mismo? Sí Pues no lo sé ¿Nunca has pensado Ser artista, ser...? Sí, hombre, sí A mí siempre me gusta hacerlo ¿No? Pues ya lo estás intentando Bueno Intentando ¿Por qué no? Pero yo... Que sí, te lo vas a conseguir Joder Te suena un médico Más o no hasta el momento Voy a bíceps Estoy echando No, pero yo estoy pensando Ya cuando un poquito más mayor A lo mejor ir a hacer monólogos Pero es que no me veo preparado Ahora Porque es que no... Yo creo que sí puedes echar Sí, pero no me veo... Pero después de que te haya revisado Yo el currículum, por favor Porque es... No, pero si eso no es ni currículum Eso es ir a un bar Te dejan ahí Y sales a hablar Al principio no se reirá nadie Porque no sabes Porque no... Vale, pues avísame cuando vayas Y me río yo Vale, tú te eres... Pero muy exagerado Muy exagerado Yo, hola... Ah... Te ríes aunque no tenga nada que ver... Pero yo siempre he querido ser artista Pues actor me ha gustado Por eso yo de pequeño En realidad iba al médico Quería ser médico Veía a un policía Quería ser policía Pues eso es actor En realidad tener muchos... Sí... Pero bueno, actor a mí... Bueno... Sí, mandalo de mal... Bueno, pero vamos a... Pues nada, ya lo acabamos Nada, ha sido... Casi 50 Ha sido el más largo, tía Es que... ¿Pero sabes lo que digo yo cuando acabamos? ¿Qué dices tú? Tienes que hacerlo conmigo Porque esto ha sido un... Bueno, ahora está pasando gente Es un buqueo vehículo Espera de que terminen de pasar Bueno, esperamos aquí Pero yo... Yo siempre he querido ser artista A ver, es que lo malo De que haya sido... Es que ha sido tan largo Porque tú no te callas Yo tampoco Es que... Nos podemos tirar horas hablando Entonces... Habrá que terminarlo Joder, que va a durar 50 ¿Y qué dices tú? Yo empecé a hacerlos diciendo Voy a hacerlo de media hora Así corto, pero... Al principio sí los conseguí Pero ya al resto no Joder, es que es más largo ello, creo Es que tienes que empezar a hacerte un... Un guioncito No, no Que sí, para saber de qué quieres hablar No, pero... Pero siempre avisar está bien No de echarla de banco Lo que voy a traerme es como una alarma Una alarma Un reloj Que cuando suene A tomar por culo Claro Eso voy a hacer, sí Es que se hacen muy largos Aquí nadie va a llegar No va a llegar nadie Bueno, si alguien llega Que le escriba un mensaje Por favor Bueno, pero voy a intentar hacer TikToks Para... TikToks Para que se hagan más cortitos Sí No, pero... Que no lo quiera ver Estaría genial Mira, lo suyo sería hacer Este entero, ¿no? Sí Y dentro de este en YouTube Colgar clips de cinco minutos Y luego TikTok también Pone cositas de un minuto Sí, de un minutillo Sí, estaría muy bien Pero normalmente es que me da pereza Vérmelos ¿Sabes? Porque yo como me veo Yo ya lo he vivido Claro Me da pereza vérmelos Pues contrata a alguien Que te lo haga Y que baje mal la web Bueno, ¿qué dices tú Al final de cada banco? Ah, pues que este ha sido Uno Y tenemos que gritar El banco Vale Digo, este ha sido Un nuevo episodio Bueno, pues ya acaba Y este ha sido Un nuevo episodio De... El banco ¡El banco!